Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una nota noticiosa, sino más bien les traigo este videoopinión acerca de nuevamente de Lewis Hamilton, porque ahora estoy deseando que para el Gran Premio de Turquía, que se va a llevar a cabo precisamente este mismo día, domingo 15 de noviembre, Lewis Hamilton, cuando gane el Gran Premio Turquía, también es muy probable que gane el Campeonato Mundial de esta temporada 2020 de Fórmula 1, que ha sido una temporada bastante difícil y especial, y bueno, como sabemos, si Lewis Hamilton se convierte por séptima vez consecutiva en monarca de la Fórmula 1, sería el primero que iguala los siete títulos mundiales de mi favorito de historia, de mi favorito de toda la historia de la máxima categoría, es decir, el alemán Michael Schumacher, y bueno, recordemos que ya superó su récord de pole position, así como también su récord de presencia en el podio, así como también su récord de victorias recientemente en el Gran Premio de Portugal, y ahora es muy probable que Hamilton también iguale a Schumacher en número de campeonatos mundiales, y me gustaría, por mucho de que hayan rumores de que se retire para el año siguiente, me gustaría que se quedara el próximo año en la Fórmula 1 y también en la escudería Mercedes, esta vez con el fin de que pueda ser el primero en superar a Michael Schumacher, un récord que hasta ahora nadie lo ha superado, y bueno, así que le deseo suerte a Hamilton para que gane el próximo Gran Premio de Turquía, y también le deseo suerte para que gane, y le deseo suerte también para que tenga renovación para el año que viene, con el fin así de superar el año siguiente el récord de 7 campeonatos mundiales de Michael Schumacher, y bueno, así que con esto me despido, adiós, camifuera, chao.